Los trabajadores de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales de Andalucía, encargados del transporte sanitario en ambulancia en la Bahía de Cádiz y el campo de Gibraltar, están convocados a la huelga a partir del próximo día 8 de febrero con una cita previa en el SERCLA el día 6 para lograr una mediación ante el conflicto. Entre las cuestiones demandadas por las plantillas están el incumplimiento de la entrega de la ropa de trabajo y los equipos de protección individual EPIS necesarios para el desarrollo de este vital servicio público. En este sentido reseñan que llevan tres años sin proceder a la entrega de la uniformidad así como la práctica desaparición de los elementos reflectantes que garantizan la visibilidad y seguridad de los operarios y usuarios en las tareas propias de las ambulancias. Otra de las reivindicaciones planteadas y objeto de esta convocatoria de movilizaciones es la del fraude reiterado en la contratación incumpliendo la legislación laboral en esta materia debiendo convertir en indefinido a parte de la elevada plantilla con contratos temporales. Asimismo denuncian que se está obligando a las personas trabajadoras que tienen que renovar su contrato a hacerlo con la categoría de camillero y no la de conductor reduciéndole la jornada contratada y precarizando sus condiciones laborales. Los sindicatos UGT y comisiones obreras han instado al Servicio Andaluz de Salud a que de manera urgente establezca las medidas necesarias para obligar a la empresa a cumplir con sus obligaciones. En alcanzar un acuerdo en el SERCLA el próximo lunes la plantilla de Servicios Sociosanitarios Generales de Andalucía con más de 140 trabajadores iniciarán los paros el miércoles 8 de febrero.